Bueno, hola a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo, bueno, mi primer vídeo de hecho de Android en este canal, y bueno, pues este primer vídeo va a tratar básicamente, me deja un poco el micro, de razones o cosas así por qué hacer el root a nuestro dispositivo, que es una cosa básica para mejorar el funcionamiento de nuestro dispositivo. Aquí veis que, bueno, pues tengo aquí, bueno, canción o sea, tengo aquí el este, lo puedo voltear, lo puedo hacer mejor así, es en mayor resolución, y bueno, pues luego tengo aquí el menú, como veis, solamente dos páginas, si habéis comprado un Samsung, veréis que sale 40 millones de páginas de publicidad esta de, por ejemplo, lo tengo aquí, aquí, algunas de estas, otras las he quitado, vale, y vamos a hacer una cosa, aquí, ajustes, y en función de desarrollador, me voy a poner, mostrar toques, vale, entonces, lo que se iba diciendo, no, pues, eh, que cosas nos pueden mejorar, no, a nuestro dispositivo, el hacerle el root, bueno, pues, de buenas a primeras, si nos vamos a opciones, que sé que acabo de salir, pero bueno, lo voy a entrar otra vez, en acerca del dispositivo, vale, nos va a salir nuestra versión del kernel, vale, si tenemos un kernel modificado, vale, al hacer el root, esto es una muy buena señal de que vamos a poder hacer overclock, vamos a poder toquetear un montón de cosas que con el stock kernel, no podíamos hacer el kernel, yo no sabría explicarlo, vale, porque eso lo tenéis que buscar, pero es algo relacionado con el dispositivo y se puede modificar, vale, se puede modificar y se puede cambiar, por así decirlo, veis que tengo la versión de Android 4 1.2, el dispositivo es, eh, GTI 9300, eh, es el, el Galaxy S3, vale, y, eh, nada más por aquí, entonces, cosas antes de hacer el root, importante, actualizar vuestro dispositivo, vale, como habéis visto ahí, en actualización de software, lo habéis visto, eh, actualizáis el dispositivo a la máxima versión que podáis, si por lo que sea, eh, queréis actualizar a la máxima versión, y no podéis, porque veis la, vuestra, vuestra versión, que creo que se puede ver aquí, creo que es, eh, es que, no es esa, ah, mira, aquí está, la última del todo, le pone el número de compilación, pone i9300XXEMRD, buscáis esa versión en SAM Mobile, y veis, si es la última, pues, ya está, y si no, pues descargáis desde ahí, en la última versión, eso es antes, y imprescindible hacer el root, vale, y bueno, ¿por qué es importante hacer el root? Pues bueno, tenemos un montón de opciones, de acuerdo, tenemos un montón de tools, un montón de herramientas, eh, de hecho, tenemos aquí el stwix, que es el equivalente también a extwix, que sirve para modificar cosas, eh, necesarias, eh, bueno, no necesarias, quiero decir, que tenemos que tener necesariamente el kernel, eh, modificado, por ejemplo, el kernel silla, en mi caso, vale, y en este caso, como veis aquí, tengo, eh, modo quad core, eh, el goberno al Pegasus, y la gp, la cpu, esto es una opción que no se puede modificar de otra manera, más que modificando, eh, ruteando el dispositivo, y con un nuevo kernel, vale, eso es una de las cosas que te permite el root, que está tremendo, también podemos, eh, aumentar la, los valores de la gpu, esto ya lo explicaré más adelante, con programas para root, y tal, eh, pero, eh, en una vista general, podemos medir los FPS de los videojuegos, eh, con el stwix podemos aumentar, eh, los FPS, podemos también, eliminar las aplicaciones, que te vienen del sistema, con este root app delete, system apps, le damos a save mode, y este programa, lo que nos hace, básicamente, es, como mover la aplicación, una de las, eh, cualquier aplicación del dispositivo, y nos lo mueve a, eh, la pestaña desactivado, como veis aquí, tengo, el chat, difusión del grupo, Gamehue, Google Playbooks, Magazine, Movies, Music, Google Talk, bueno, una barbaridad de cosas que a mi no me interesan, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, también podemos mejorar el rendimiento del sistema, con, eh, una aplicación que se llama SIDER, eh, uy, que me cargó la capturadora, que está bastante interesante, a mi, por lo menos, lo que yo he probado, pues, parece que me va un poco más rápido, eh, screen, eh, o sea, es sobre la reducción del lag, ¿vale? Reduce un poquito el lag de, de funcionamiento, podemos, eh, tener ahí un, bueno, creo que no hace falta root, un emulador, los emuladores, ¿vale? Pero creo que eso no hace falta root, una cosa que también está muy bien, son las copias de seguridad de aplicaciones, que no podemos hacer de ninguna otra manera, salvo con programas como el KISS, de, de ordenador, pero que a mi no me funciona, por eso, eh, me puse con esto, como Titanium Backup, el Helium, eh, también podemos mover aplicaciones a la SD con la aplicación, eh, GL2SD, pero no lo tengo aquí, no sé por qué, a ver si lo tengo aquí, ah, no lo tengo aquí, se llama GL, ¿vale? ¿Cómo se llama? GL2SD, ¿vale? Esa aplicación a mi me deja mover, eh, las tres aplicaciones, todas, sí, más o menos, a la SD, pasa que luego es un poco complicado porque tienes que montar la unidad, por así decirlo, es decir, tienes que coger mierda, estaba, estaba el cursor ahí delante de la cámara, tío. Luego tenemos una aplicación más interesante que se llama SD Speed Increase y luego tenemos otra que se llama, eh, Build Prop Editor, que esta sirve para, básicamente, poner algunos comandos en el inicio de nuestro sistema, los cuales nos van a servir, por ejemplo, para que las pantallas, la pantalla nos vaya un poco mejor, o para dar más memoria al sistema, por así decirlo, luego en la aplicación de superusuario, eh, la aplicación, por ejemplo, eh, pues no muchas más, Greenify es una aplicación que me encanta y que le voy a enseñar ya, que sirve para hibernar los programas, veis aquí todos los que tengo, todos estos, todos estos, esta aplicación de HDK y Daniel, mmm, es mía, la hecho yo, es una mierda, pero bueno. Pues todas estas, por ejemplo, y más que tengo aquí, por ejemplo, pues se podrían hibernar o congelar, digamos, y así no nos consumiría nada absolutamente de RAM. Voy a ir quitando cositas. Y esto, ¿no? Un montón de cositas también, aparte de cambiar la ROM, cambiar una nueva versión del sistema, y todas esas cosas se pueden hacer con el root. El root es, si no lo sabéis, eh, simplemente conceder privilegios de administrador, entre comillas, pero se llama root, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado este tutorial, y el próximo siguiente va a ser justamente el de algunas aplicaciones, en concreto, una pequeña review de aplicaciones que, que podíamos ver, ¿no? En esta root. Y bueno, espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Adiós.